qué bonito este nevaca coño mucho y la vaina para bonito hoy miren esta vaina aunque sea una estrecha ahorita pero es bonito hermoso divino y ese toro que era más chacar pero mi el toro para chacarón como tres libros de chacarón no crean que es el toro o del macho de la cuadra nomás se compró para después venderlo ahorita mismo estamos sin toros así que ya ustedes saben tenemos un ternero por ahí ese que está allá a la venta ahí si quieren pueden preguntar le damos toda la información referente también tenemos estas nuditas así a la venta ese toro también lo tenemos a la venta y este otro de los machos que tenemos a la venta también así que ya ustedes saben si están interesados ahí es créanme o pero mire ese palo de limón carajo el palo de limón cotriñón así que los voy a dejar y andamos con el príncipe del terror que nos va a dejar a la carretera qué hermosa tarde tenemos qué hermosa tarde así que nos despedimos será hasta la próxima montesí sí sí